Fue un acuerdo positivo porque es la primera vez en tantos años de pacto fiscal que las provincias no perdemos ni resignamos federalismo. Estos gobernadores que tienen más años y también más trayectorias, como Schiaretti, fue uno que lo mencionó, es la primera vez que las provincias no perdemos. Siempre hemos venido a los pactos fiscales a resignar o a perder. En este caso todos pudimos ponernos de acuerdo, poner todo sobre la mesa. Fueron días de trabajo arduo y creemos que esta propuesta del gobierno nacional nos beneficia en lo inmediato ante la posibilidad de percibir recursos que nos van a ayudar. Habiendo retirado la provincia de Buenos Aires también su demanda, esa medida cautelar que nosotros sufríamos los gobernadores de las provincias como una espada de damocles sobre nuestra cabeza, porque la verdad que había cierta razonabilidad en el planteo de la gobernadora Vidal, habernos sacado eso de encima nos lleva a nosotros a tener cierta tranquilidad en el sentido que nosotros también renunciando, y son muchas las provincias que vamos a renunciar para poder percibir este beneficio y tener recursos en lo más inmediato.